Era Nochebuena Era Nochebuena Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Noris, Nasi, Balón con Guillo Recuerdo mi gente lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho Estaba infaciente sentado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yello El vecino está borracho Escóndan esa botella El vecino está borracho Ponle la tapa al sacoño El vecino está borracho Pero este hombre nunca bebe El vecino está borracho Si sabe, cierra la puerta El vecino está borracho Ah, pero va a seguir El vecino está borracho Oye, que yello tiene el vecino Fue que empezó muy temprano El rumbo El rondao se hace daño El vecino está borracho ¿Y qué marca puede ser? ¿Cómo le están pasando? Por favor, tomen asientos Estos respectivos lugares Por favor Ahora, vamos a hacer una pequeña dinámica Entre todos Para poder compartir un poco Entre nosotros A Jenny Por favor Pase por aquí, por favor A Jenny ¿Cómo ustedes? Aquí Vamos A Jenny Que le va a decir Que hay un chiste A Federal 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 Señor Richard Señor Richard Señor Richard ¿Qué le dijo Un loco Que estaba pintando? ¿Qué le dijo Un loco Que estaba abajo? Al que estaba pintando En la escalera Arriba ¿Qué le dijo Que estaba abajo? Al loco Agárrate de la brocha Que me llevo a la escalera Hay algo que muchos No saben Pero En cada mesa Es decir En las siete mesas Que tenemos aquí En las sillas Hay unos retos Debajo de las sillas En algunas No en todas No se pongan a buscar Por favor De los cuales Déjenme explicarle El contexto A la persona Que le toque Un sobre Debajo de la mesa De su silla Perdón Le va a tocar Hacer el reto Que tenga Si le sale A una de las esposas O alguno De los familiares Que tienen Los colaboradores Le va a tocar Al colaborador De esa familia Así que No se van a saludar Como quiera Arroz con lechón Arroz con gandules Pasteles verdes Pasteles en hojas Bolsillas friegas Bolsillas blancas Llegó la navidad Compadre A celebrar Todo el mundo El señor Le tocó Resaltar Algo positivo De los compañeros Es decir De la empresa O del equipo Buenas todos Resaltar Algo positivo De los compañeros Creo que eso es fácil Casualmente He estado hablando Con Sandra Del asunto Para el que no Me conoce Completamente Mi nombre Oscar García Y creo que Una de las cosas Que son positivas De la empresa Es Creo La entrega De cada uno Yo estoy Viendo la empresa Desde hace 30 años 32 años Yo tenía 10 años Cuando la estación Comenzó Con mi papá Y el desarrollo Que ha tenido Ha sido una cosa Que nunca yo me imaginé Y cada vez que vengo Al país Yo no vivo aquí Yo vivo afuera Y me complace ver Y creo que Eso es un reflejo De De La entrega De cada uno De De las personas Que colaboran En la empresa Entonces Creo que un equipo Que Funciona Adecuadamente Y eso es La entrega De cada uno Eso es fácil Eso es lo positivo Creo que La empresa Se ve En la entrega De cada quien Y me amo Le agradezco a todos Y nada Eso es un reto Eso es un hecho Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir Y los vamos a celebrar Por allá en Macorí Y los vamos a celebrar Por allá en Macorí ¿Y dónde están los que hablan de mí? ¿Y dónde están los que hablan de mí? ¿Por qué? Llegó Navidad Vamos a gozar Llegó Navidad Vamos a matrullar Llegó Navidad Y a patrullar Llegó Navidad ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir ¿Dónde están? Que no los hayo Les voy a regalar un lechón asado ¿Por qué? Llegó Navidad Vamos a gozar Llegó Navidad Vamos a matrullar Llegó Navidad Vamos a patrullar Llegó Navidad Ahora me toca a mí Ahí tiene el lechón ahí Qué cuerazo tiene ese lechón Yo siempre van y la patrulla quise Pero con fuerza Los dos Pasean un cronómetro Tienen que jugar el juego de la botella Esta botella tiene No El que la boca derecha primero En menos segundos Que se gane Vamos a poner el cronómetro A medida que tú empieces El que lo haga primero gana Él le toca primero Vamos Elige tres personas No tienen que venir aquí las tres personas Solamente elíjela 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 Para aquí Elige tres personas Elige tres personas Como solo que no me tienen Mala fea aquí Yo me voy Primeramente con el federal Ahí mismo Sigo con Danauri Luego con el mejor De la estación de Saco Conoco El líder El líder El líder Primer ingrediente Vamos con todo Líder por favor Un poquito de picante Sin piedad Sin piedad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú no lo estás comprando Papi Échale Bueno Danauri Vamos contigo ahora Vamos contigo ahora Espérese 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 Vamos a esto Vamos a esto Bueno ¿Qué es eso? Yo quiero saber dónde está con huevo Bueno Agarra la segunda Agarra la cerveza Ahí Que Alessandro Tiene un trago amargo Bueno Vaquen aquí Vaquen aquí Señores Bueno Alessandro Está feo Para la foto Huevo Picante Agrio Sal Bueno Bueno Un chat De una liga No Para terminar Dale ahí Vamos a esto Vamos a esto Es mentira Es mentira No se preocupen Que el próximo año viene Es una amenaza Cuidado Bueno Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Cuidado Cuidado Oh Oh Bueno Es fácil Para ti Esta noche Esta noche Tú estás Coronado Tú lo que tienes Que invitar A un compañero De lavadero De allá Ema Tú puedes Tú puedes Inmitar Hasta el bonitillo A Donnie A Juanga Ema Tú puedes Inmitar Hasta el chino Haciendo un chiste Esta noche O bailir O bailir Claro Imítalo O a Danau Que está manejado De camión Imita Imita Pero para imitar Él tiene que Hablar con esa persona Actuar Moverse Cualquier gesto Que esa persona Tenga en particular Así que vamos a ver Piénsalo bien ¿Quién tú vas a irme? Yo esta noche Voy a invitar A mi amigo Nano Que él a veces Coge sus piques No hay quien le hable Porque ese hombre Se pone de todas formas Tú lo ves Que él Tú le dices algo Y te tiras la contraria Y te dicen de todo Te comias cosas De una vez Tú le dices A Nano ¿Por qué tú dejaste eso sucio? Mira Ese carro no es mío Eso yo Tú tengo que la bella ¿Para qué? Tú siempre Tú si la vas bueno Yo la vas malo Déjame a mi quieto Eso es lo de Nano Lo de Nano Pelear y pelear Eso es lo de Cuando dice quilla Nano Nano No De todo dice Nano A Nano Tú le hablas De cualquier cosa Y si llegó bravo Prepárate Que te va a comer Y te va a decir de todo Te dice De toda la vaina Que se alimenta Bueno El chingo Al genio En esto duro Adoni Adoni ¿Para qué es aquí? Oye Escucha esta Escucha esta Bueno Él tiene que actuar Como el animal Que el grupo eleja Bueno Ey Un mono Un mono Un mono Tiene que ser un anime Así que Un mono Dale como el mono Señores Espero que Que se hayan leído Mucho Que le hayan pasado Muy bien Con esta pequeña Dinámica Que tuvimos Para ustedes A continuación Tenemos Alguien muy querido Aquí por la bomba Que quiere decirle Unas palabras A todos A nuestro queridísimo Licenciado Nuestro administrador Un aplauso para él Por favor Quiero agradecer Primeramente La presencia De El queridísimo Licenciado Oscar García Que se encuentra Aquí con nosotros Agradecer También la presencia De Las esposas Y los niños De nuestro Activo principal De la empresa Que son ustedes Ustedes Que se esfuerzan Cada día Por acordar Lo mejor de sí Para que nuestra empresa Hoy por hoy Podamos decir Que somos Estamos como líderes En la provincia Y en la región De verdad En nombre De nuestra empresa En la persona Del ingeniero Tony García Quiero agradecerle La presencia De todos ustedes Acá Principalmente A ustedes Esposas Hijos Que De una manera U otra Ustedes son parte De este triunfo De nuestra empresa Porque a través De ustedes Nosotros podemos Cada día Tener Una empleumanía Entregada Totalmente A la causa De nuestra empresa Gracias Gracias por todo Esta es su noche Aprovecha Todo lo que hay aquí Es de ustedes Y como le dije Y siempre Les he recalcado Todo el año Nosotros como empresa No nos vamos a quedar Atrás Nunca 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 Nos vamos a quedar Atrás En todo lo que Ustedes necesiten Ustedes son Nuestro activo Principal Ustedes son Las personas Que a mí Como administrador Me hacen El día a día Algo Inolvidable Yo cada día Me levanto Y doy gracias A Dios Por ustedes Cada día Me levanto Y digo Gracias Señor Porque tú Permites Que yo tenga Personas En quien confiar Personas En que cuando Yo doy la espalda De la empresa Pues todo Lo que está allí Queda representado En ustedes Gracias de verdad Disfruten La noche Todo lo que hay Aquí Es para ustedes Y espero Que cada año Nosotros podamos Vernos a la cara Aquí Y que ustedes Sepan Que tienen una empresa Que lo vas a apoyar Que no lo va a dejar Solo Y que va A valorar Siempre El esfuerzo Que ustedes hacen Por dar Todo lo que puedan dar Para que hoy Nosotros podamos decir Que somos líderes En nuestra empresa Gracias por todo Gracias A las esposas Gracias A los hijos Gracias A todo el que está aquí Porque de una manera U otra Como lo dije Anteriormente Son parte De De que nosotros Podamos crecer Cada año Y podamos Presentar números Que son envidiables Para nuestra competencia Gracias de verdad Y Felicitaciones A cada uno De ustedes Y que el señor Pues le dé Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y que no Y que todos Podamos seguir unidos Que todos Podamos seguir dando Todo lo que podamos dar Para que nuestra empresa Siga creciendo Cada día más Muchas gracias Vamos a esto Terminemos Como debe de ser Dele ahí Dele ahí Vamos Fondo Fondo Oh Oh Otro 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 Sé que mi vida Será Así de esa manera Con este humo Siempre Esta navidad La quiero pasar Contigo Amor Teniendo tu cariño Es una felicidad Y esta navidad Y esta navidad La quiero pasar Contigo Amor Teniendo tu cariño Es una felicidad Déjame volver Quiero amanecer Aquí en tus brazos Estando yo contigo Es una felicidad Y déjame volver Quiero amanecer Aquí en tus brazos Teniendo tu cariño Mi vida se alegrará Esta navidad La quiero pasar Contigo Amor Estando yo contigo Siento la felicidad Y esta navidad La quiero pasar Contigo Amor Teniendo tu cariño Siento mi felicidad Y esta navidad La quiero amanecer En tus brazos Estando yo contigo Es una felicidad Y déjame volver Déjame amanecer En tus brazos Estando yo contigo Es total felicidad Déjame volver Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Mi esperanza Eres tú Mi niña linda De mi amor Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Mi esperanza Eres tú Mi año nuevo Eres tú Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, negrona bella de mi amor Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar Después de un año entero buscándome la vida No hay nada que me impida gozar mi Navidad La falta de mi pueblo no la soporto más Y no me para nadie porque me voy pa' allá La falta de mi pueblo no la soporto más Y no me para nadie porque me voy pa' allá Y al estar con mi gente yo le digo a mi vieja ¡Feliz Navidad! Para que mejor me queda voy a Telefonito Y llamo a mis amigos para que por la noche ¡Muy, chau! S canata